¿Qué onda jóvenes peweperos y no tan jóvenes? Yo soy Rexo y vengo trayendo un equipo más el cual es de nuestro buen amigo y hermano 9NatsuDragnell7 el cual gente, este equipo le ha ayudado bastantes veces a poder llegar al tan aleado rango de leyenda en sus diferentes temporadas y gente, es calidad y oro puro él sí me lo dejó bien claro en su momento que este equipo es muy milimétrico porque tiene bien marcados sus counters el cual ustedes ya estarán viendo y ya sabrán cuáles son los counters que tiene este team pero gente, sabiéndolo, manejar y dominar da victorias seguras a su vez, espero que hayas disfrutado de lo que viene siendo el Community Day Classic de lo que viene siendo Mario y si te salió un shundo ven y coméntanos aquí en los comentarios que te voy a estar leyendo y a su vez, si te gusta lo que viene siendo el contenido del canal te invito a que dejes un buen like y te suscribas gente, eso me ayuda un montón vamos por los mil seguidores y eso lo puedo lograr con tu ayuda sin más gente, pasamos a los combates donde Umbreon el rey, el Pokémon más hermoso de todo Pokémon Company está dando cátedras de su poder en Pokémon GO en Liga Super a su vez, pasamos a lo que viene siendo el combate donde Medicham va a estar conectando un puñito de hielo a lo que viene siendo ese Pelipper el cual la lleva de perder porque va a estar siendo este, contereado con dos avalanchas gente, esas dos avalanchas va a ser más que suficiente para despachar lo que viene siendo ese Pelipper y el dijo solamente hola y adiós porque gente nos hizo un cambiazo aclarando nos hizo un cambiazo el cual pues no le sirvió de mucho ya el combate ya estaba más que cantado de quien iba a ganar aquí la única variante es de que Natsu lo lleva con psíquico a lo que viene siendo ese Medicham y nosotros por la falta de MTS pues nos quedamos con el puño dinámico vamos a lanzar el puño dinámico a lo que viene siendo ese Likiton pum tremendo tremendo fogonazo se acaba de llevar lo que viene siendo ese Likiton con el puño dinámico puñito hielo en toda la carita de Glygar y miren cuanta vida cuanta vida ya le bajamos a ese Glygar el cual hace el cambio lo que viene siendo su Lantur pero está topándose con toda la vida toda la vida de Umbreon el cual lo vamos a cargar hasta el excelente ese juego sucio conectamos ya está un tercio de vida el cual gente esto está de cara a victoria puño dinámico nos está dando la condición para podernos llevar tranquilamente la victoria juego sucio en toda la carita sacamos el primer escudo va a estar reventando otro cargado más que va a ser ni más ni menos que un rayito el cual todavía lo aguantamos porque Umbreon es tanque Umbreon es dios en liga super ya vea bien lo que viene siendo su cargado Glygar pero no hace absolutamente nada porque sacamos el escudo metemos juego sucio no lo vamos a llevar a básicos pero el prefiere dejar ir toda su energía antes de caer aventamos a nuestro Medichan hacemos el cambio lo que viene siendo nuestro Stumpfist y esto ya está de más porque es una tremenda victoria pasamos al siguiente combate y ya se la saben ya se la saben como lo vamos a jugar aventamos lo que viene recibimos un golpe cuerpo vamos a aventar un Puño Dinámico vamos a ver si lo espera el rival o no Puño Dinámico no señor saca el escudo nosotros vamos por el siguiente Puño Dinámico vamos a ver si doble escuda o nos entrega a su Lickiton aventamos Puño Dinámico el cual lo vamos a cargar hasta el excelente tiramos Puño Dinámico saca el escudo va a dejar lo que viene siendo su Lickiton sin escudos gente y eso es ventaja oro puro para nuestros Pokémones de atrás esperando que no venga ningún contra ojalá ojalá que un contraataquero si nos va a complicar bastante vamos a recibir otro juego sucio nosotros no lo vamos a farmear aguantamos todavía lo que vienen siendo los cargados de lo que viene siendo ese querido Lickiton va a entrar Medichan aventamos un juego sucio vamos por una última basa el daño es daño gente y vamos a ver si nos llega a salir esa vaina última basa en toda la carita vamos por el siguiente puño última basa vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un puñito hielo no pasa absolutamente nada todavía aguantamos última basa de parte de nuestro umbrio conectamos y miren cuánta vida ya lo dejamos y va a entrar Swampert ok esto se complicó un montón eso está algo difícil de llevarse hidrocañón en toda la cara aventamos un terremoto el cual ya no haber escudos vamos a hacer bastante bastante daño vamos a buscar llega lo que viene siendo una avalancha no sin antes estar recibiendo lo que viene siendo un hidrocañón vamos a estar aventando si o si lo que viene siendo la avalancha tiramos tumbamos y vamos a ver que hace medicham y nos quedamos a nada a nada de podernos llevar la victoria gente y ay eso dolió un montón pero pues todo equipo tiene su contra gente pasamos al siguiente combate donde vamos a estar emitiendo nuestro umbrio contra pitjot pitjot se está quedando el farmiol la energía que necesitaba aventamos juego sucio lo que viene siendo ese griden que con el disparo lodo se volvió un poquito más molesto yo lo veo así gente no sé tú si el similladora sea mejor efectivo que el disparo lodo pero para mí se volvió más castroso ese querido y amado griden que es más bonito estando de este lado y no allá vamos a estar recibiendo un golpe cuerpo juego sucio cmp recibimos lo que viene siendo otro golpe cuerpo más vamos a estar aventando un juego sucio ya tenemos dos gente vamos a aventar el primero el cual conectamos y casi casi tiramos a lo que viene siendo ese griden no quisimos arriesgarnos le sacamos el escudo sacamos nuestro propio escudo vamos a buscar la ventaja del cambio vamos a conseguirla aventamos lo que viene siendo un juego sucio lo que viene siendo ese diggers el cual con sus arenas ardientes gente se volvió más spamero y más difícil porque debufea el ataque esas arenas ardientes tiramos un segundo juego socio nos tiran a lo que viene es nuestro umbrio pero tenemos a medicham y atrás atrás tenemos al counter predilecto de parte de pitjot que va a ser stunfish de galar el vas se quedó muteado gente pero por estrategia y por la situación que está el combate este ya era una victoria de parte de nosotros el rival ya se dio cuenta y se rinde y nos llevamos la victoria pasamos al siguiente match donde medicham se va a ser enfrentando lo que viene siendo ese peliper hace el cambio de lo que viene siendo su medicham el cual lo vamos a estar recibiendo con un juego sucio lo aventamos hasta el excelente conectamos y vamos a buscar llegar a otro juego sucio y aprovechando el tiempo te voy a invitar a que te suscriba gente me ayuda un montón y gente les repito voy buscando los mil suscriptores y esto nomás se va a lograr con tu ayuda y tu apoyo si te gusta el contenido te invito a que dejes un buen like compartas para que más gente pueda ver ese contenido y si le puedes si sientes que el equipo es muy bueno a esa compañera o tú mismo vayas a poder llegar al tan alejado rango leyenda si Raxito puede es porque tú también puedes vamos a estar recibiendo el psíquico de parte del medicham nosotros vamos a estar farmeando farmeando por miedo a otro psíquico aventamos lo que viene siendo el puñito hielo tiramos lo que viene siendo ese medicham entramos con nuestro Stufis de Galar vamos a estar enfrentándonos contra Peli per meteor o bola en toda la carita hace el cambio Rage Steel y esto lo saborea Stufis terremoto en toda la cara vamos a tener que sacar uno de los dos escudos que tenemos pero lo vamos a farmear tremendamente loco loco como dijera nuestro coach Pokelmo vamos a tener lo que viene siendo ya dos avalanchas ya estamos a casi 100 de energía aventamos nuestra avalancha conectamos disparamos a lo que viene siendo ese Rage Steel que nomás sirvió como energía para nuestro Stufis es verdad que nos quitó un escudo pero tenemos ventaja y le hacemos un tremendo catch a lo que viene siendo ese Pelipper vamos a estar buscando llegar a lo que viene siendo un puñito hielo el rival no se quiso arriesgar aventó lo que viene siendo el meteor o bola y yo voy a tomar ventaja de esto porque con dos avalanchas nos despachamos a lo que viene siendo ese Pelipper aventamos avalancha conectamos dejamos en rojo aventamos el siguiente avalancha sacamos el escudo y con esto nos llevamos la victoria en este combate gente espero que estés disfrutando y estés analizando déjame en los comentarios tú que ves en este equipo si te puede servir o no y cómo lo podemos llegar a manejar mejor esos fueron los combates gente y sin más te deseo un excelente domingo gente pásalo en familia y no te olvides que Raxito vas a estar teniendo últimos videos de la temporada número 16 gente así que estate atento sin más me despido y hasta la próxima hasta la próxima chau